Porque además de todo, uno de los objetivos de la vacuna, o más bien, es a protegernos de las cepas de las que no estamos infectadas. Porque si yo, por ejemplo, tengo un virus 14 y mi vacuna, que es la que teníamos antes, Gardasil 4, la Gardasil 9, pues no me va a quitar el 16, pero me va a disminuir mi probabilidad de que me dé cáncer de las otras cepas que también son muy agresivas. Entonces, es un conjunto de muchas cosas que tenemos que hacer para mantenernos latentes. Por eso yo les digo, amor, si ya nos infectamos, no se estresen, no va a pasar nada, nadie va a morir por eso. La única condición es que hay que estar atenta a las indicaciones de la doctora para estar año con año, o cada seis meses, o dependiendo del caso de cada una de nosotras, depende de las indicaciones, ¿vale? Pero quiero que sepan que si tenemos virus de papiloma humano, el mundo no se va a acabar, pero sí tenemos muchísimo trabajo por hacer, ¿vale?